Hola a todos, soy DMM y aquí os traigo Hell Architect, el prólogo, ¿vale? Bienvenidos al infierno. Bueno, vamos al lío, va. Y dice, bienvenido al prólogo. Esta versión del juego solo un anticipo de lo que te espera en la versión completa de Hell Architect. Recuerda, una vez que probes el infierno, siempre volverás a por más. A ver dónde tengo el mouse. Dónde tengo el mouse, aquí. Vamos a jugar. Vamos a hacer unos escenarios, ¿no? Vamos a empezar con el tutorial. Selecciona el nivel de dificultad. Tormento, ¿no? Sería una vez que ha entrado un Oxygen Not Included, un Prison Architect. Un poco más o menos todo esto, pero en el infierno, ¿vale? Vamos a ver el tutorial, a ver si aprendemos todos juntos a jugar. Hostia, la letra podría ser un poquito más grande. Dice, así que eres el nuevo interno, ¿eh? Soy Frank y te voy a entrenar para ser gerente junior del infierno. Empecemos por lo esencial. Nuestra moneda es el sufrimiento, obtenido al torturar a los pecadores. Es el sufrimiento lo que hace que todo funcione aquí, en el infierno. Hostia, tío, ¿no se puede poner la letra más grande, de alguna manera? Dios. Mierda. Espérate. Mejor así, ¿no? Vosotros lo podéis leer mejor y todo más claro. Dice, y algunos tecnicismos. Utiliza el botón central del ratón o las teclas WSD, ¿vale? Bueno, esto es para moverte. Perfecto. Dice, ok, a trabajar. Excava un poco de suciedad y carbón. Haz clic en el icono de excavar en la parte inferior de la pantalla y a continuación enseñando a los mosaicos pertinentes en el mapa. Excavar. Por ejemplo, podríamos excavar esto. Y podríamos excavar esto, por ejemplo, también. Tenemos que recoger suciedad y carbón. Entiendo que la suciedad es esto de aquí, normal. Mira, voy a cancelar esto. Espérate, cancelo eso. Espérate, me vais a excavar por aquí. ¿Se nos caerá eso a la cabeza? ¿Y esta qué? ¿No excava? Vale, no tendrá espacio, ¿no? A ver, vamos a darle un poquito de velocidad. Hostia, son como Dani y Evas, ¿no? Llevan ahí el taparrabos y todo eso. Vale. Que para construir algo solo tienes que hacer clic en el icono de construir. Elegir una categoría y luego un objeto real que necesites. De momento elige la categoría básica. Ahí encontrarás escaleras y segmentos de suelo. Vale, a ver. Hemos visto... Construir aquí. Básico. Escaleras y fragmentos de suelo. Vale, a ver. Y, vamos. Vamos construir un piso. ¿Por qué no me deja aquí? Vamos a hacer una cosita. Vale. Aquí vamos a hacer que me construyan un piso, ¿vale? Vale, perfecto. Ya tenemos lo más básico de momento. Bien, ahora construir una antorcha para hacer tu infierno un poco más acogedor. Realmente dicho eso, de todos modos, esto es un objeto de categoría básica. ¿Dónde está la antorcha? Doncella de hierro, invita a tus pecadores a su tierno de esto. Conseguir más luz. Construir una antorcha. A ver. Decoraciones, ¿no? Debe ser. Vale, aquí. Vale, vamos a poner una antorcha aquí. Un poco raro, ¿no? ¿Cómo se construye de momento? A ver, que me lo van a tumbar al suelo. Ah, cómo me gusta mirar esa llama. Pero no importa. Es hora de buscar en la tarjeta de personaje. Ábrela para ver más detalles. Vale, a ver. Vale, estos son pecadores. Dice, en la parte superior está la cordura. Indica el nivel de los pecadores y crece automáticamente durante las torturas. Cuanto mejor se adapte una tortura a un pecador, más sufrimiento se producirá. Vale. Vale, tenemos que construir una doncia de hierro, ¿eh? De momento la vamos a colocar aquí. Un poco raro, ¿no? De momento el juego. Que todos los edificios tienen sus propias tarjetas. Vale, a ver. ¿No lo podemos mover? No. Vale. Aquí tenemos que asignar el primer pecador. Vale, a ver cuándo venga el primer pecador, a ver qué pasa. Oye. Vale, dice, alguien se acerca. F. Bueno, EVE, EVE, EVA. EVA, ¿no? ¿Sería? A ver, ¿por qué no me dejas? Ahora, ahora. Que se había bugueado. A ver qué pasa. Dice, veo que la producción ha comenzado. Y va bastante bien. Discrutámoslo por un segundo. Mira el bloque de ciclo en el centro de la tarjeta. Vale, esto. Vale, nos van dando sufrimiento. Vale, ahora que nos dicen. Vale, tenemos que recoger un poquito más de carbón. Mira, justo. Excavarme esto. Excavarme esto. Excavarme esto. Y excavarme esto. Necesitamos un poquito más de carbón. Vale, necesitamos construir una caja de papel. Vale, vamos a construir un piso aquí arriba. Venga, nos pondremos a dormir encima de las torturas. Un poco raro el juego. Un poquito raro. Ahora se ha construido un par de cajas de papel. Vale. Vale. Vale, ya está. Ahora, por ejemplo, le podríamos decir que se salga. Vale, a ver. Espérate. Que vamos a construir. Un poquito más. Vale, para que esto también pueda descansar aquí. Vale, construir una letrina sencilla. Vale, nos faltaría carbón, ¿eh? Tenemos que buscar carbón. Vale, el tema es que el carbón está... Ha tomado por culo. Bueno, mira. Vale, que me van picando todo esto. El tema es que necesitamos, pues eso, carbón. Mira, el siguiente pecado nos viene en dos minutos, ¿eh? En algunos aspectos es muy parecido al Oxygen Not Included. En los gráficos personalmente me gusta más del Oxygen. Pero bueno... Aquí arriba tenemos la suciedad, el carbón, el metal. Aquí tendríamos la población. Vale, están chungos de la vejiga. Vale, ya nos están picando el carbón. Vale, tendríamos suficiente, ¿no? Bueno, en este caso lo colocaríamos allí. Vale, perfecto. Ya va esta. Sí, porque realmente nos hace falta, ¿eh? El tema de la comida también vemos chungos. Vale, ya nos ha llegado el siguiente. Vale, cuando llega te lo sueltan, ¿eh? ¿Qué quieren, cagamos? No me he enterado. ¿Tenemos que recoger carbón? Mierda, se han quedado encerrados. Vale, ya viene la otra. Vale, ¿qué quiere que construya? Un escurridor. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, por esta banda, ¿vale? Vamos a hacer aquí el escurridor, por ejemplo. Y luego tendríamos que hacerles algo de comida, ¿eh? Que están chungos también de comida. Vale, así podrán salir. Bueno, si están chungos, tío, por ejemplo... Bueno, de vejiga, cuando quieran pueden ir. Vale, también nos faltaría algo de comida. Construir cubo de metal. Vaya, sin recursos. ¿Qué necesita? Necesitan caca. Un poco raro, ¿no? Esto de los pecadores. Vale, pero la IFE es la que mejor estaba. Entiendo. Vale, ahora lo que tienen es bastante hambre. Vale, deberíamos construir esto. Vale, lo vamos a construir, por ejemplo, aquí. Vale, ya nos hemos fundido toda esa zona. Esto es todo lo grande que es el infierno. Hombre, el infierno parece que no, pero es grande, ¿eh? Vale, a ver qué quiere que hagamos. Ahora tenemos que construir un caldero. Vamos a hacer justo al lado. ¿Y qué sería otro? Y un comedero. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vale, entiendo que con la carne cocinaremos. Vale, están muertos de hambre. Vale, luego tendremos que recoger sufrimiento. Vale, ahora se vienen de aquí a comer. Ok, ya alguien tiene que venir aquí. Vamos a recoger un poquito de sufrimiento. Vale, ¿cómo van? Bueno, comidas de lo que van peor. Mira, aquí tendríamos los pecados que han hecho. A ver, pecado. Envidia. Orgullo. Furia. Me ha llegado Verónica. Superestrella. Pobre Verónica. Vale, quizá deberíamos construir otra mierda de estas. Porque esto al final lo que nos va dando es bastante agua, ¿vale? Esto nos da, o sea, perdón, bastante carne. Y con la carne, pues, podemos cocinar. Vale, al final ya lo empiezo a entender. ¿Cuántos somos ahora? Uno, dos, tres. Vale, somos cinco, ¿eh? Deberíamos construir, quizá. A ver. Bueno, el tema del sueño, según ellos, vayan necesitando, ¿no? Aquí no hay como horarios. Siempre está la misma. Por ejemplo, ahora está la Verónica. Vale, ahora vamos recogiendo un poquito de sufrimiento. Vale, aquí ya vienen a cocinar. Ahora tienen hambre los pobres. Vale, esta ahora de momento ya solo nos da tres de sufrimiento, ¿eh? El tema de la comida, tío, nunca, nunca se realiza, ¿o qué? Vale, quizá deberíamos construir otra mierda de estas. Sí, quizá para que vayan mejor otro comedero. Bueno, de momento vamos a intentar subir el sufrimiento. Podríamos meter algo más de torturas. Vale, a ver, si os fijáis, este ya no nos da mucho sufrimiento. Vale, carne tenemos un montón, pero necesitamos que alguien cocine. Vale, ahora van comiendo. Aún así no van muy sobrados, ¿eh? Tema comida. Vale, por suerte ya estamos generando un poquito más de comida. Vale, lo que también deberíamos construir... Vale, sería un poco esto. Pondremos alguna cama más por si acaso. Vale, el tema de la comida... No sé por qué tienen hambre si realmente tenemos para hacer comida, ¿no? Vamos a decir que nos escaven... Por aquí abajo también. Hostia, esto nos vale carbón, ¿eh? Y el tema del agua... Bueno, tendríamos que hacer tipo así. Vale, ya van un poquito mejor, ¿no? Mira, el mazio ya está hasta a tope. Vale, ya empiezan a comer, ya empiezan a ir mejor. Y el tema del agua... Vale, empiezan a estar sedentos. Quizás tendríamos que hacer también... Alguna letrina más. Que nos falta carbón. Vale, necesitamos que nos saquen ese carbón. Vale. Aquí que me vayan picando un poquito. Vale. Dios, vaya hostia, se va a pegar esta. Ah, vale, vale. Nos ha caído. Vale, con el carbón... Vale, vamos a hacer otras letrinas. Ay, mierda, se me ha olvidado. Que si no mete a nadie aquí, no avanzamos. Soy gilipollas. Venga, vamos a buscar un poquito de sufrimiento. Vale, ahora mismo ya no viene nadie más, ¿eh? Vale, ya no vamos tan mal, ¿eh? Vamos más o menos bien. Vamos a buscar el sufrimiento. Los 400 de sufrimiento. Vale, con esto tendríamos 5. Pero aquí abajo podrían picar, ¿eh? Si quieren. Bueno, le ponemos esto que la pobre no podía hacer nada. Vale, 396... 398... 400... Ya tendríamos todo el sufrimiento. Ahora tenemos que construir... La fruta prohibida. Vamos a construir aquí. No sé para qué coño es. Pero bueno, que no la construyan. Y ya más o menos tendríamos el tutorial hecho. Ya veis que el juego es un poco raro, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? No está mal del todo. Como os digo, un poco raro, ¿eh? Este primer vídeo veremos un poquito lo que es el tutorial. Y en el siguiente pues ya nos dedicaremos un poquito a lo otro, ¿vale? A ir jugando y a ir probando en sí lo que nos trae de contenido el juego. A ver cómo van. Vale, hay algunos que han descansado muy bien. Hay otros que están cansadetes. Este malababa hay algunos que tienen que venir. Bueno. Vale, podríamos construir otro cubo. Vale, pues ya tendríamos lo que sería el tutorial hecho, ¿vale? Luego tendríamos ya el prólogo. A ver qué escenarios hay. O solo nos deja ver esto, vale. Solo nos deja ver esto, ¿no? O sea, tío, qué pequeña es la letra. Bueno, chicos. Bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Yo también lo estaba descubriendo cómo era un poco el juego. Un poco raro uno, ¿no? Pero bueno, no tiene malas pintas. Al final es acostumbrarse un poco. Los gráficos son raros. Y lo más importante es la temática, ¿no? De que vas puteando y torturando aquí a la gente. Muchas gracias. Y hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.